El que vayamos a tener un represor extranjero cuando tenemos tamboros nacionales no se vale. Y pues todos nuestros ponentes son versados en este asunto. Quiero agradecer la representación de las organizaciones, no quiero mencionar a nadie en especial porque se me van a saltar y se me van a enojar. Mejor así lo dejamos y les damos la bienvenida. Voy a cederle el uso del micrófono al profesor Álvaro González, quien fungirá como moderador en esta mesa redonda para que nadie se pelee con nadie. Bueno, pues bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Gracias, buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta mesa redonda que está titulada como la injerencia del Estado colombiano en México, Asesoría de Violencia, Guerra y Muerte. Tenemos pues distinguidos escritores intelectuales que han seguido el caso, que podríamos llamar genéricamente el caso de sucumbíos, que pues tenemos ya más de cuatro años en esta lucha y que esta mesa redonda es parte de esa lucha, de ese seguimiento en el cual pues estamos inmersos. Tenemos la asociación de padres y familiares de las víctimas de sucumbíos ante lo que mencionaba Óscar, ante una situación grave de lo que significa que un paramilitar narcotraficante y que se hace pasar como el mejor policía, que venga como asesor a nuestro país. Ese sería un tema, digamos, central, pero obviamente tenemos la lista, la lista de todos los represores, en el caso de sucumbíos, desde Álvaro Uribe, pasando por Juan Manuel Santos y los demás mandos militares que intervinieron en la masacre del primero de marzo de 2008. Vamos a dar inicio, pues, comenzando con un gran escritor que es Gilberto López y Rivas. Le vamos a dar la palabra para que inicie nuestra mesa redonda. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer a la asociación de padres y familiares de las víctimas de sucumbíos Ecuador por participar en esta mesa redonda, la injerencia del Estado colombiano en México, asesoría de violencia, guerra y muerte. Efectivamente, hemos estado dando seguimiento a lo que podría ser la continuación de una política que se ha venido observando en el Estado colombiano y su repetición con las modalidades propias del país en México y quienes hemos estado, pues, cerca de lo que ha sido el caso colombiano, en el caso mío como miembro de la Comisión Ética contra los Crímenes de Estado en Colombia y que hemos tenido la oportunidad de, pues, escuchar numerosos testimonios de las víctimas del terrorismo de Estado que se practica en Colombia y visitado algunos de los departamentos de ese país y hablado con organizaciones de defensa de los derechos humanos, podemos darnos cuenta de que la injerencia de ese proyecto, de ese modelo de terrorismo de Estado ha venido incorporándose a este desastre nacional que está a punto de terminar, que se llama gobierno de Felipe Calderón e iniciar con otro más, si salimos de una pesadilla para entrar a otra, y todo parece señalar por esta presencia de Naranjo como asesor en materia de seguridad que esas mismas políticas, pues, van a continuar en lo que respecta a lo que ellos llaman seguridad. Y en este sentido, nosotros vemos con claridad como México, pues, repite esta política de Estado y se ven fenómenos muy parecidos a lo que es el caso colombiano. Por ejemplo, estábamos aquí platicando con Pepe Reveles sobre la cuestión de los falsos positivos, que evidentemente, como ustedes saben, pues son jóvenes que el ejército colombiano asesina, que no tienen ningún involucramiento con la guerrilla, los visten como guerrilleros y los presentan como caídos en combate. Creo que la forma como se ha venido implementando los falsos positivos tiene mucho que ver en la famosa guerra contra el narcotráfico, que en realidad ha sido la estrategia de introducir lo que es el Plan Colombia en México. Es decir, la iniciativa Mérida es, pues, una similitud de lo que es el Plan Colombia y se ha hecho a través de la guerra contra el narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico, evidentemente, no ha terminado con el poderío y la extensión, el desplazamiento de los cárteles en todo el territorio nacional. Están más prósperos que nunca. Es decir, no solamente no ha disminuido el tráfico de estupefacientes, sino que ha crecido, se ha diversificado. Y, bueno, el crimen organizado que controla en México, pues ya tiene representación, acorde a los periodistas de investigación, con Nancy Flores, en más de 50 países en el mundo. Es decir, la mafia mexicana, la cosa nuestra mexicana, pues es, junto con la China y la rusa, de las más influyentes en el mundo entero. Y esto ha servido para reflejar lo que podría ser, en el caso colombiano, una situación parecida a lo que podría ser el narcoestado. Esto es un Estado penetrado por el crimen organizado, porque, en realidad, yo siempre digo que es el crimen desorganizado, porque todavía no logra ponerse de acuerdo sobre las plazas, y el organizado es el mismo gobierno. Pero, en este caso, nosotros estamos ante la presencia de una estrategia que militarizó al país, que sacó al ejército a las calles, aún más de lo que ha estado durante toda su existencia postrevolucionaria, lo impuso como un ejército de ocupación de su propio pueblo, y, de esta manera, se consolidó una forma de hacer que las Fuerzas Armadas mexicanas se constituyeran en ministerio público. Ahora detienen, ahora ellos investigan, detienen, ellos constituyen un poder en sí mismo, y, naturalmente, pues, todo lo que ha representado los presupuestos en las Fuerzas Armadas, que constituyen casi secretos de Estado, todo lo que ha sido el poderío de fuego que se ha logrado durante todos estos años, cosa muy semejante a lo que ha ocurrido durante décadas en Colombia, pero más que nada durante la presidencia de Uribe y ahora de Santos. Viene ahora un diálogo, yo este viernes voy a sacar un artículo relacionado con el diálogo, no quiero entrar en ese terreno, pero, efectivamente, lo que aquí nos preocupa es que se continúe la presencia del modelo colombiano en nuestro país, y, naturalmente, que el aviso de que un represor, como ya se dijo aquí, una persona totalmente con una trayectoria ligada directamente a los esfuerzos paramilitares que participó en la masacre de nuestros compañeros, en la herida de nuestra compañera Lucía, etc., sea quien vaya a ser el asesor de seguridad de Peña Nieto. Creo que, digamos, el hecho en sí, desde el punto de vista significativo, representativo, es sumamente grave, y la campaña que se está siguiendo en contra de la presencia de este señor y la posibilidad de que sea empleado por el próximo candidato o presidente impuesto a la ciudadanía a través de la compra de una elección, es sumamente grave, pero creo que, de hecho, digamos que, aún con la ausencia o presencia de Naranjo, la hipótesis que yo podría manejar es que el modelo colombiano está instalado ya, desde hace ya mucho tiempo, en México. Es decir, todo lo que constituye, por ejemplo, pues las relaciones del Estado con el narco, la utilización del narco como efectivos paramilitares, la manera como se ha criminalizado a la oposición por la vía de la lucha contra el narcotráfico, y el terrorismo que, evidentemente, que casi siempre se menciona lo primero, pero no se menciona lo segundo. Estamos, pues, ante una estrategia que ha, ya en seis años, producido una enorme cantidad de muertos y de daños de todo tipo al pueblo mexicano. Siempre que participo en estos temas, hago la comparación de lo que fue la guerra en Nicaragua, que durante intervención de Estados Unidos, que durante diez años alcanzó la cifra macabra de 50 mil muertos, y aquí tenemos entre 60 mil, 80 mil muertos en solo seis años. Es decir, es una guerra, una guerra social, es una guerra contra los pobres, es una guerra contra los jóvenes, que ha desestabilizado total la cotidianidad de amplios sectores de la población, y que ha provocado desplazamientos muy similares a lo que la represión y el terrorismo de Estado provocó en Colombia, con millones de colombianos fuera del país, más de 200 mil muertos, etc. Ha sido verdaderamente, nuestro hermano país Colombia ha sido uno de los más sufridos en todo el continente, con una guerra que dura décadas, y evidentemente que ese es el tipo de modelo que ya se introdujo como forma estructural de los mecanismos de un tipo de terrorismo de Estado. Hemos estado estudiando la contrainsurgencia y mandamos a todas las redes un pequeño libro que se llama Estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos, mentalidades manuales, mentalidades y uso de la antropología, y en ese libro nosotros manejamos la tesis sobre la cuestión del terrorismo de Estado. Es decir, hablamos de un terrorismo global de Estado referente a lo que hace Estados Unidos en el ámbito mundial, conjuntamente con sus aliados. Es decir, por ejemplo, lo que está viviendo ahorita el pueblo palestino en Gaza, pues es un tipo de terrorismo de Estado. Es decir, es completamente asimétrica la forma en que se defienden los palestinos a la manera como agrede el Estado sionista Israel al pueblo palestino, con decenas de muertes, con bardeos permanentes. Así que, como dice nuestro colega Fisk, hablando de que Hamas entró en la trampa de Israel y que esta guerra era una guerra ya planeada para aniquilar a la dirigencia militar de Hamas y de que con esto está atacando todos los blancos militares que ya Israel tenía. Este tipo de terrorismo de Estado a nivel global se repite también en países que, como México y Colombia, son gobiernos completamente obsecuentes a la presencia de Estados Unidos en términos militares, políticos y económicos. Puede uno darse cuenta, por ejemplo, en el departamento del Putumayo lo que significa el Plan Colombia, porque Putumayo ha sido como el departamento estrella de lo que ha sido el Plan Colombia. y entonces ahí vemos la injerencia de las petroleras, la presencia, por cierto, de Slim, donde en cada lugar, ahí puede uno hablar por teléfono a través de un celular mexicano como si estuviera uno en la esquina de su casa, y también la presencia, el fenómeno de paramilitarismo, la presencia del ejército, la manera como han ellos masacrado poblaciones enteras, la forma como trabaja, por ejemplo, el jefe paramilitar en el centro mismo del cuartel del propio ejército, es decir, fenómeno de paramilitarismo como parte de la sección segunda de inteligencia militar del ejército colombiano. En fin, lo que quiero decir con esto es que es muy importante que nosotros luchemos contra la presencia de Naranjo porque él es el símbolo de un proyecto imperial y de las propias oligarquías, pero también darnos cuenta de que está instalado ese proyecto, es decir, que estuviera o no Naranjo el proyecto del terrorismo de Estado, el proyecto de emplazar a los militares a través de justificaciones como antes fue la guerra contra el comunismo, ahora la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico, nos lleva a ver que nuestro país está sumido en esa estrategia y que quien está poniendo pues los muertos pues somos los mexicanos, los más pobres, los más jóvenes, los más jodidos y de que esto tiene que combatirse desde todas las causas, a mí me ha parecido siempre muy loable que esta asociación tiene una vida permanente, activa, no hay día que no reciba un correo de la asociación de ustedes y habiendo conocido a algunos de los muchachos que murieron allá, habiendo estado también en alguno de los campamentos con Raúl Reyes que también murió en ese ataque, un buen amigo, compañero, un interlocutor del diálogo, ellos siempre matan a los que están a favor del diálogo, es decir, mataron a Raúl precisamente para matar la posibilidad de un diálogo o de un tipo de negociación, entonces, pues me place que se dé una campaña como esta, creo que tenemos que llegar hasta donde haya que llegar en contra de Naranjo, pero la presencia de la inteligencia colombiana, la presencia de los asesores colombianos más allá de Naranjo es un hecho que tenemos nosotros que destacar más allá de la persona de Naranjo, es decir, que el pequeño árbol Naranjo no nos haga perder el bosque de lo que representa el modelo en sí mismo, el modelo colombiano en sí mismo y que hay que estudiar y desnudar con toda claridad lo que esto significa, lo que ha sido por ejemplo pues todo todo la utilización del paramilitarismo, toda la asociación de políticos, legisladores, etcétera, con el crimen organizado, que además no es sólo con respecto a las drogas sino que va más allá, pues como buenos capitalistas se han diversificado, son armas, son personas como el caso de los migrantes centroamericanos, son pornografía, prostitución, juego, es una red que ya invade muchísimas otras áreas, verdad, que está provocando una desestabilización de los pequeños comercios, ranchos, etcétera, en Cuernavaca donde yo vivo pues es una situación que se está haciendo notar incluso hasta en el ramo de restaurantero que está cerrando porque les llegan con sus cuotas, con sus derechos de piso, con sus amenazas, con sus secuestros, etcétera, que tienen obviamente el beneplácito de la 24 ahí, cuyos altos militares pues están asociados también a la presencia de estos criminales que no son más que la cara oculta de los otros criminales que están en el poder. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Gilberto López y Bebas por esa aportación tan importante que es del traslado del Plan Colombia a México con la iniciativa Mérida. De hecho es algo que pues se va construyendo como el hecho reciente de una denuncia de un judío Klein si no no recuerdo su apellido que estuvo denunciando a Álvaro Uribe que fue el que le dio dinero para entrenar para militares allá en los años ochentas y bueno van saliendo van apareciendo cada vez mayor evidencias como las que nos presentó Gilberto un 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 un